Maldito Aarón, porque era tan guapo que dolía. Él era el centro de todas las miradas y yo era transparente, pero ese día decidí cómo sería el resto de mi vida. ¿Matas pájaros para desplumarlos o qué? Yo creo que algo horrible he tenido que hacer en otra vida para que el karma me lo esté devolviendo así. La tienda está vacía, tu vida estancada, tu novia miles de kilómetros. Sara, tú tranquila, no puedes ir a peor. Papá. Dos años acostándote con otro. Oye, ¿y le conocemos? ¡Lú! Me voy a tu casa. No, no, no. Me voy con vosotras. Tienes que conocer a mi prometido. Sara. Mi amor platónico. Se casa con Lu. ¿Es este? ¿Qué pasa? Que es famoso. Que nada podía ir peor, Sara. Amiga, o tienes un Ferrari o tienes que dar pena. No, 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 no. No, 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 Sara, basta, para. Tú sabes que es tu cuñado, ¿no, cariño? ¿No crees que te lo tomas todo muy a la tremenda? Tú tienes la culpa de todo. Tú has traído Ibiza a mi casa. Yo estoy bien. Los cambios son buenos. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Torpe, insensata. Bueno, no. Gilipollas.